¿Alguna vez te has preguntado, qué distingue a los millonarios? En su vida y su día a día, ¿qué los hace millonarios? Pues hoy, de la mano del reconocido autor Brian Tracy, te traemos hábitos para ser millonario. El último te sorprenderá. Eres lo que eres gracias a tus propias acciones, esto es lo que hábitos para ser millonario de Brian Tracy enseña principalmente a los lectores. Nada sucede nunca por accidente o por destino. Su situación, clasificación financiera, estatus social y personalidades se definen por sus elecciones. Pero puedes preguntar, ¿por dónde empiezas? La autora Tracy sigue una guía paso a paso sobre cómo desarrollar un conjunto de hábitos para comenzar su viaje hacia la independencia financiera. Proporciona todas las teorías, estrategias, consejos y explicaciones esenciales detrás de cada historia de éxito de millonar, y anima a los lectores a ponerla en práctica. Al principio del libro, Tracy explica que elevar el concepto de sí mismo es importante para alcanzar su máximo potencial. El primer componente del concepto de uno mismo es la idea de uno mismo, que son sus metas, sueños y esperanzas sobre su yo futuro. La segunda parte es la imagen que tienes de ti mismo, que es cómo te ves a ti mismo en la situación actual. El tercer componente es la autoestima, que es la medida de cuánto te gustas a ti mismo. Cuanto mayor sea su percepción de estos tres componentes, más fácil le resultará adoptar los siguientes hábitos del millón de dólares. Antes de proceder a enumerar los hábitos para ser millonario de Tracy, primero debemos responder, ¿cómo se forman los hábitos? Obtenemos nuestros hábitos de la acumulación de nuestras experiencias pasadas. Los psicólogos descubrieron que aproximadamente el 85% de todas nuestras decisiones y acciones están motivadas por nuestras formas pasadas de responder a las situaciones. Como dice el refrán, los viejos hábitos tardan en morir. Afortunadamente, los humanos siempre estamos en un constante estado de cambio y crecimiento, adquiriendo nuevos hábitos y dejando los viejos. Por lo tanto, debe ser paciente y estar decidido a desarrollar estos patrones de hábitos. El primer hábito del millón de dólares es el hábito de la autodisciplina, su capacidad para controlar su propia vida. Al disciplinar su mente para que tenga pensamientos optimistas, sus acciones se dirigirán hacia el logro de sus metas y objetivos. No son nuestras experiencias pasadas, sino su forma de pensar en el futuro lo que determina el curso de su vida. Además de eso, también puede lograr la autodisciplina estableciendo sus metas diarias, identificando sus habilidades clave y comprometiéndose con el aprendizaje perpetuo. Una vez que haya diseñado el futuro de sus sueños y se haya comprometido a perseguirlo, el siguiente hábito del millón de dólares que debe practicar es el hábito de la iniciación. No pasará nada si se sienta y espera las cosas. Debes hacerte cargo y hacer lo posible. Resuelva actuar a pesar de los riesgos e incertidumbres. Si pudieran, tú también puedes hacerlo. Continuando, Tracy habla sobre los hábitos específicos y prácticos esenciales en las diversas industrias. En la industria financiera, Tracy sugiere ser frugal, asegurar adecuadamente, considerar cuidadosamente cada gasto y conseguir un asesor financiero. Con respecto a que le paguen más y haciendan, Tracy recomienda amar su trabajo, trabajar más duro, tomar la iniciativa, ser un buen jugador de equipo y aprender nuevas habilidades. Para las personas en el rápido y cambiante mundo de los negocios, Tracy insta a priorizar a los clientes todo el tiempo. Tómese el tiempo para invertir verdaderamente en lo que consideran valioso y de calidad. Conozca sus preferencias y sugerencias. Piense también en términos de productividad y rentabilidad en continuo aumento. Como puede observarse en los consejos mencionados anteriormente, ninguno de ellos requiere recursos o dinero. Todo tiene que ver con cambiar la mentalidad, adoptar hábitos y ponerlos en práctica. Cualquiera puede desarrollarlos siempre que se lo proponga. No malinterpretes al autor, no implica que el éxito solo pueda medirse por la capacidad financiera. Para él, el desarrollo personal también es fundamental. Los capítulos 9 a 12 abordan los diversos hábitos del millón de dólares que son necesarios para tener éxito emocional, físico y psicológico. La autorrealización es una característica recurrente entre las personas exitosas. Para organizar su vida, la planificación es vital. Anote sus tareas, comience las mañanas enumerando las cosas que tiene que hacer, establezca sus prioridades claras, sea puntual y optimice su productividad. Superar la dilación, por imposible que parezca superar, es uno de los hábitos de gestión personal más importantes. Tenga en cuenta que, al mejorar la administración del tiempo, mejora el flujo de su vida. Como seres sociales, uno no puede prosperar solo. Llevarse bien con otras personas es necesario para vivir una buena vida. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. Tracy prescribe los siguientes hábitos para mantener buenas relaciones, aceptar a las personas por lo que son, expresar agradecimiento, entregar admiración, hazlos sentir importantes, y presta atención. Si la gente te ha hecho daño, siempre es una decisión madura dejarlo ir y perdonar. Para concluir, Tracy afirma que nuestro dinero, negocios, carreras y estatus social no tendrán ningún valor si no logramos vivir una vida larga y plena. Lo que se refleja desde el interior se puede ver en el exterior. Nuestro millón de dólares solo se puede disfrutar si nos mantenemos vivos durante los próximos días. Lección 1. Eres lo que piensas. La mayor parte de lo que le sucede a nuestra vida es el resultado de nuestras acciones y decisiones. Todo lo que alimentamos nuestras mentes, inevitablemente, lo manifestamos. Por lo tanto, cuanto más pensamos positivamente, más grandes cosas hacemos. Lección 2. Los hábitos te hacen exitoso. La única diferencia entre las personas exitosas y las personas fracasadas son los hábitos. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de tener éxito, algunos simplemente aún no se han dado cuenta. Si desarrollamos el conjunto de hábitos establecidos en este libro, nos dedicaremos a optimizar nuestro máximo potencial. Lección 3. Los hábitos son difíciles pero esenciales de adoptar. Las claves para deshacerse de los viejos hábitos y desarrollar otros nuevos son la perseverancia y la paciencia. Lleva tiempo, pero siempre es posible si no nos damos por vencidos. Lección 4. Mejorar el concepto de sí mismo lo motiva a hacerlo mejor. Somos más capaces de mejorarnos una vez que aumentamos nuestra autoestima. Lección 5. Importancia de la autodisciplina. Autodisciplina. La autodisciplina es necesaria para iniciar su viaje hacia el éxito. La planificación es el primer paso para la autodisciplina. No sea fortuito al tomar decisiones. Las cosas que se hacen de manera organizada y cuidadosa aseguran una mayor tasa de éxito. Lección 6. Hágalo realidad. No espere a que sucedan las cosas, haz que suceda. Lección 7. Las personas exitosas tienen relaciones saludables con las personas. Celebrar el éxito por ti mismo no produce tanta felicidad. Mantén siempre cerca a las personas que amas. Comparta el éxito y la felicidad con los demás. Lección 8. Desarroye un estilo de vida saludable. Sobre todo, debes cuidar tu salud física, mental y emocional. Tan simple como eso aprendiste los principales hábitos de la gente millonaria para convertirte en uno de ellos. Así que, ¿qué esperas para suscribirte y darle pulgar arriba? Así nos seguirás de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender. Así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!